Lo que surge aquí es una ley nacional a partir de que la UNASEP ha trabajado sobre este tema y bien a nosotros nos da la posibilidad de rematar los vehículos, además como chatarra y como vehículos abandonados. Y bueno, no como antes que se remataban como vehículos y bueno, se volvían al mercado y nos generaban algunas situaciones bastante complejas de resolver. El destino será la fundición porque el objetivo principal es que los vehículos que circulaban en forma irregular no retornen al mercado. La Intendencia de Montevideo tiene acumuladas en el depósito de Cerrito de la Victoria más de 10.000 motos. Por mes incauta aproximadamente 400. Y los principales motivos son condiciones reglamentarias, vehículos que han retornado en el circuito y tienen diferencia entre el motor y el chasis. Un tema que tenemos muy importante es la reiteración del conductor sin libreta de conducir, cosa que nos preocupa mucho.